No pudieron salvar nada. Olinda Lizárraga, de 52 años, y su familia volvían de vender en la feria dominical al promediar las 7 de la noche. Al llegar a su domicilio del Girón, Los Nevados y Granizos, se percataron de la presencia de bomberos, serenos y vecinos quienes con baldes en mano trataban de sofocar el incendio. Tu ingreso de trabajo. Yo para llegar de la feria se había quimado, ya no sabía nada, porque los vecinos sabían que no entraba a pagar todo en mi casa. Todo se ha quimado, este está lleno de mi hijo, y mi hijo ha sacado plata del banco, ¿cómo haría ahora? No sé cómo pagar. Toda mercadería, pantalones, nunca tenía, todo se ha quimado, todo se ha quimado. Dentro del ambiente que se incendió, se hallaban cinco máquinas de coser, telas, lanas e hilos, los cuales eran utilizados para la fabricación de prendas de vestir de polar, así como gorritas, polos, buzos y politos. Nada joven, nada me he recuperado, todo se ha quimado, todo se ha quimado, no hay nada joven. El valor de cada máquina industrial supera los 1.500 soles, siendo un total de 7 y una estampadora valorizada en 1.800 soles, más los materiales y algunos muebles calcinados ascenderían aproximadamente a 20.000 soles. La propietaria del taller se encontraba angustiada por lo ocurrido. Y mencionó que este siniestro pudo ser provocado, ya que tuvo un inconveniente con uno de sus trabajadores, pero eso ya es materia de investigación, porque también pudo haber sido provocado por un cortocircuito. La familia pide apoyo a las personas de buen corazón, para poder ayudarlos, ya que este era el único medio de ingreso para la familia. Para cualquier apoyo económico, la vivienda se encuentra en el Girón Los Nevados y Granizos, Manzana A, Lote 4, en el barrio Las Rosas, Cerrito de la Libertad, o también comunicarse al 999-50-5506. Gracias. Gracias.